¡Ey malo gente! ¿Cómo estáis? Soy VisteCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Bombergrounds. Hoy gente os traigo un juego nuevo, la verdad es que me lo recomendaron porque salió hace dos días en móvil y en Steam. Se puede jugar con mando en PC, ¿vale? Que es donde yo lo estoy jugando, que es más cómodo para mí. Y la verdad es que es un vicio, o sea, yo al principio entré diciendo, vamos a ver si me gusta, vamos a ver si no me gusta. Ayer estuve viciando, incluso me hice partidazas que no tienen ningún sentido. En fin, en el vídeo de hoy, gente, veréis algunas de las mejores partidas y mejores momentos del directo de ayer. La verdad es que estoy muy viciado, así que seguramente lo juegue en todos los directos a partir de ahora. Jugaré un poco Falgis y jugaré un poco Bombergrounds hasta que me canse, pero es que estoy viciado, la verdad. Me he viciado, así que voy a ir a jugar a tope. Así que nada, gente, si queréis algún vídeo más de este juego, ¿vale? Un vídeo semanal o dos vídeos cada semana o algo así, pues quiero que apoyéis el vídeo a likes y si veo que tiene muchos likes este vídeo, ¿vale? Pues subiré algún otro vídeo de este juego, ¿vale? Esto dependerá de vosotros. Si no, jugaré en stream y ya está, como queráis. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os guste. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vamos a darle caña. Bombergrounds. Un juego que es básicamente un Bomberman con gráficos de Brawl Stars y es Battle Royale. Entonces, nada, vamos a darle caña. He desbloqueado antes esto. No sé por qué, bueno, porque he jugado una partida para los controles y tal. Vale. 73 monedas, perfecto. Y 16 gatos. Muy bien. Luego también tengo por aquí, en correo, esto. Por registrarme en la página también me han dado esto de aquí, reclamar. Vale. 25 gatos más. ¡Ojo, eh! Podemos mejorar el gato ya. Vale. Animales. Gatos. Mejorar. Vale. ¿Y qué mejora exactamente? Vale. Aquí cambiamos esto. Solo tengo uno desbloqueado. Solo tengo el gato. Mejorar. Vente. Vale. Vale. Me sube. Daño por bombas. Salud. Más 40. Daño cuerpo a cuerpo. Vale. Y tiene velocidad y torbellino. Supongo que cada skin, supongo que tendrá como sus habilidades y tal. Mejorar. Vente. Perfecto. Opevencia era un poco el toro que tiene, ¿no? Si vais aquí al pase, pues tiene un pase de temporada o un pase de batalla que dura 60 días y tienes un montón de cosas por aquí. Yo, sinceramente, a ver, costará mucho. O sea, comprar gemas. Voy a comprar gemas. Voy a comprar. Bueno, es que no sé si me gustará el juego. No voy a comprar nada de momento. Si me gusta el juego, compro gemas. No sé. Es que no voy a meter gemas porque sí, ¿sabes? Tranquilo, Quiero. Deja de meter dinero en los juegos, por favor. Calma. Tenemos por aquí, pues bueno, la skin podemos ponerle gorra, podemos ponerle camiseta, animales. Tenemos todos estos bloqueados. Hopi, Bjorn, Pong, Pau, Connie, Chunky. Bueno, hay un montón de bichos de estos. Bueno, aquí tenéis la tienda. Hay packs de tienda por dinero donde te dan cositas. Luego tenéis... Eh, una caja gratis. Vale. Perfecto. 50 y 18 gatos más. Perfecto, gracias. Podemos comprar gatos por 28 monedas. De momento no voy a gastarme las monedas en nada, de momento. Un paquete de emojis, otra caja, no sé qué. Aquí están skins, bro. Qué guapo. Pues están guapas las skins, eh. Vamos a dar una partida, ¿no? A ver, no creo que gane hasta dentro de una partida, hasta que no aprenda a jugar. Vale, ahí estamos. Vamos a ir. Vale. Ok, por aquí. Perfecto. Con un golpe, ataco. Y si lo dejo cargado, hago un ataque especial. A ver, no. Si, por ejemplo, a este tío le hago así. Mierda. Vale, vale, vale. Ok. Eh, vale. Pongo bomba ahí. La tiro para allá. Mierda, me ha hecho ataque especial. Me cago en todo. Lo dejad en paz, coño. No me curo. Mierda. Vale, le he dado. Ok. Vale, pongo bomba. Mierda, me ha dado bomba. No sé de dónde me ha dado la bomba. Vale, sin entrar. Vale, las bombas se ponen... Vale, lo que puedo poner bombas cada poco. Oye, ¿y no puedo curarme? Si no puedo curarme, estoy jodido ya, ¿no? ¿No hay curas por algún sitio? Ah, se va cerrando el mapa. Vale, ok, entiendo. Pero necesito curarme. ¿Vale? ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? Vale, buena. ¿Qué poco cura? Madre mía, qué locura. ¡Dios! ¿Uno muerto ahí? ¿Vale? ¿No te imaginas que ganó la primera? La primera. Me vuelvo loco. Buah, tiene full vida ese de arriba. Hay que ir a por esa. 100%. Oye, la bomba esa, ¿cómo se saca? Pero ¿por qué se está curando? ¿Por qué se ha curado? No entiendo nada. O sea, ¿que va a ir a curar full? ¿Se ha sentado ese tío? No, no, no entiendo nada. ¿Qué hay aquí? Ah, coño, que hay... He matado a otro. ¡Ojo! ¿Vale? Bueno, ¿te imaginas que ganó la primera? Toma, bomba. Ha pasado, me he caído el agua. Hostia, si te caes el agua, te hace daño. Vale. Me acabo, diga. He ganado. He ganado la primera partida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Es bueno, pues nada. Bueno, pues gis. Primera partida ganada. Muy bien. ¿Cuándo sacan competitivo este juego? A ver, ¿qué es esto? Tengo dos premios, ¿no? Vale, tengo el oso. Vale, he bloqueado el oso. Ahora, perfecto. Y tengo otra caja. A ver. Ok. Y más gatos de estos. Perfecto. Es que lo bueno de este juego es que puedo jugarlo también en móvil. Entonces, cuando no esté en directo, seguramente bicie más para subir más copas y tal. Y para conseguir más cosas, ¿sabes? ¿Hay monedas por el mapa? ¿Qué es esto? A ver. Si caigo aquí. ¿Qué es esto? He pillado a velocidad. ¿Y esto qué es? ¡Coño! ¡Toma! ¡Eh! Pero. Venga, tonto. Si hay un tío ahí a uno de vida, ¿eh? Cuidado que me mato yo mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Me he quitado vida yo mismo, tío. Soy imbécil. Esto me dará vida. Voy a poner la bomba aquí a ver si... Eh... Ok. ¡Madre mía! ¿Cuánto me ha quitado eso? Me ha quitado mil de vida. Esa ulti, Wodafone. O sea, lo metes en el tornado y te quitan mil de vida. Bueno, por nada. Pues vale. Perfecto. Tenemos por aquí dos cosas más. Agarra al pato. ¿Qué es esto? Modo de juego reclamado. Ah, hay más modos. Oh, qué guapo eso. Vale. ¡Eh! Un oso panda. Nuevo animal. Es Nuzi. Voy con el panda. Lo voy a seleccionar. Vamos a ir con una. A ver qué tal. ¿Qué tienes? Súper perdido. ¿Es un puño dorado? Uf, puño dorado, eh. ¡Buah! Ven pa' aquí. Bueno, hacen más daño, básicamente, a Mele. Este tío me lo cargo ya de una, bro. Mira eso. Pero si le he reventado. ¡Madre mía! Pero... ¿Qué es esto? Voy volando. Mierda, casi. Mierda, me he dejado las... What the fuck? ¿Qué es eso? 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 ¿Basta? Vale, hay un tío ahí que le falta poca vida. Ven pa' aquí. Ven aquí. Hasta luego. Buenas noches. Vale, perfecto. Voy a tirar esto. ¡Mierda, no! He utilizado esto sin querer. Bueno, da igual. Quiero meter una bomba aquí en medio para que me dé estrellas el árbol y la caja. Dame estrellas, dame estrellas. Ahí está, perfecto. Ven aquí. A tu casa. Vale, tenemos al máximo esto. Estamos chetados ahora mismo. Ven pa' aquí, oro. Ven, ven, ven. Vale. Lo aturdimos. Ay, no me ha dado la... Sí, sí, me ha dado la kill. Vale. Me da la kill. Vale, aturdo a este. Le doy a este. Perfecto. Uno muerto. Esto de aquí, vale. Y mira, una doble bomba ahí. Hola, amigo. ¿Le puedo hacer un gesto? Pero seis kills. No podía salir de ahí. A ver, podría haberse tirado al agua, hacerse un poco de daño e intentar escapar, ¿sabes? Pero... Mierda. Me lo han quitado, ¿no? Ah, no, me lo llevo, oye. Este, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Me piro. Paso, 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 paso. Vale, bien, me llevo esto. Oye, me están pinchando. Pero, ¿por qué me está siguiendo uno desde Pekín? Coño, vete a la mierda. Tío, me está siguiendo desde la otra punta, tío. Qué pesado. Vale, tío. Que sí, muy bien. Que sí, bro. Pues nada. ¿Esto es el streamer sniping de este juego? Eso lo va por mí, el tío. Pues nada. Venga, a tu casa, tonto. No me da. No me ha dado. Tío, te milagro. No tengo... Tengo solo nivel uno, tío. Estoy la mierda. Estoy hinchando, ¿eh? A darle. 700. Claro, es que este tío tendrá mucho más. Bueno. Bueno. Ojo. Buena. Ni tan mal. Buena. Uf, qué cerca ha estado eso. Me mataba con eso, yo creo. Ok. Debería ser mío esto. En cuanto le aturda, es mía la partida. Yis. Buena. Buena partida. Ok. Nada, primer día. ¿Cuántas victorias me he hecho? 22 victorias. Bueno, está bien. La verdad es que estoy super viciado a esto, tío. What the fuck. ¿Vas a jugar más días este juego? Yo creo que voy a jugar todos los días. Bueno, a ver. Hasta que me canse, realmente. Realmente. Realmente.